Y con un cosplay me arranco la piel sin dejar de sonreír Un adorno infiel en tus ojos, lena, que me hizo chocar Contra la pared donde choca el sol, donde puedo ver todo el cielo en soledad Y colgo mi piel a secar al sol sin dejar de sonreír Sanaré por ti, te quiero invitar a que digas que Con tu claridad ya no chocaré Contra la pared la que el senso le da Oh, mira la luz Ah, besando el mar Ah, quizás estés Ah, besando el mar Y con un cosplay me arranco la piel sin dejar de sonreír Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video